El gobierno de Macedonia ha construido una parada de tren muy cerca a los campos de refugiados en la ciudad fronteriza de Hefgel y ya lo que ha reducido el trabajo de choferes de taxi. En consecuencia, varios de ellos bloquearon las vías. Las protestas continúan y las principales líneas de ferrocarril han sido obstruidas. Muchos refugiados han llegado, pero nosotros no podemos trabajar. Los vemos tomando el tren dos o tres veces al día. Por otro lado, el gobierno austriaco le ha dicho a Macedonia que tendrá que acabar con el flujo de inmigrantes a través de su frontera con Grecia. Austria está trabajando junto a Alemania y Suecia. Este último es uno de los destinos más atractivos para los inmigrantes. Suecia ha tomado medidas similares, las cuales tendrán consecuencias directas para toda la región, pero sobre todo para los países del sur, Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia. En 2015, Austria recibió más de 90.000 solicitudes de asilo. Para este año, el gobierno redujo a la mitad del número de peticiones.